Ante el escándalo que ha suscitado la noticia de la vacunación de las hermanas del rey Felipe VI en Abu Dhabi, la infanta Elena ha emitido un comunicado en el que explica las circunstancias de dicha situación. La hermana mayor del rey ha querido aclarar lo sucedido en la última visita que le hiciera a su padre, Juan Carlos I, junto a su hermana la infanta Cristina, tras las críticas recibidas desde diferentes sectores, incluidos algunos miembros del gobierno. Vídeo de Europa Press. El breve comunicado de la infanta Elena, reitera lo que la motiva a hacerlo, ante las informaciones publicadas en la prensa sobre la vacunación de que he sido objeto, quiero efectuar la siguiente aclaración. Tanto mi hermana como yo hemos acudido a visitar a nuestro padre y con el objeto de tener un pasaporte sanitario que nos permitiera hacerlo regularmente, se nos ofreció la posibilidad de vacunarnos a lo que accedimos. De igual forma, la primogénita del rey emérito, subraya el hecho en el que más se han sentado las críticas, de no ser por esta circunstancia habríamos accedido al turno de vacunación en España, cuando nos hubiera correspondido. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Política Territorial, Miquel I. Z., han sido algunos de los miembros del gobierno que se habían manifestado al respecto, cargando contra el accionar de las infantas. Creo que la sociedad española no acepta que miembros de la Casa Real se vacunen del coronavirus en Abu Dhabi cuando hay muchos ciudadanos españoles que están disciplinadamente a la cola para cuando tengan la disponibilidad de las vacunas que les corresponde, había declarado Pablo Iglesias. La infanta Elena ha acudido a Zarzuela para almorzar con su madre, la reina Sofía. Por otra parte, la infanta Elena ha acudido este mediodía al Palacio de la Zarzuela para almorzar con su madre, la reina Sofía, poco después de que la Casa del Rey aclarara que Felipe VI no es responsable de los actos de sus hermanas y que los reyes y sus hijas se vacunarán cuando les corresponda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.